Arrancaron las participantes de la cuarta prueba del programa, está retrasando Winkoller, prácticamente queda eliminada de la prueba, en el penúltimo queda Aquila Bella junto con Looking Good, por la parte central sale Milena, Emilena domina, despampanante, se ubica en el segundo, a todas estas Fall River, pegada a la baranda, corren el tercero, en el cuarto corre Icarin, en el quinto Looking Good, en el sexto Amber Square, en el séptimo corre Miss Lamparilla, octava Aquila Bella, el jinete pierde los estribos y Winkoller queda en el último lugar. 23, 4 quintos, los primeros 400 metros, Milena con dos cuerpos y medio sobre despampanante, a tres cuerpos corre la yegua Fall River, a cuatro cuerpos y medio, está quedando ahora la yegua Icarin y aproximadamente a ocho cuerpos, Looking Good, avanza Amber Square por la parte exterior, los últimos lugares para Miss Lamparilla, Aquila Bella y Winkoller, dominando Milena con tres cuerpos, avanza despampanante por la parte exterior, despampanante acercándose y también Fall River pegada a la baranda, Icarin a la expectativa, corre el cuarto, en 48, 4 los 800, se abrió muchísimo Milena, aprovecha Fall River por la parte interior y despampanante para acercarse pero todavía mantiene ventaja Milena, Fall River por la parte interior contra Milena, pero esta todavía mantiene ventaja Milena adelante, despampanante para el segundo, Fall River para el tercero, Icarin para el cuarto, 100 para la raya, les gana fácilmente, la yegua Milena, el segundo para el segundo para la espampanante, tercera Fall River, el cuarto es para Icarin, el quinto para Amber Square, el sexto para Miss Lamparilla, séptima, Aquila Bella, octava Winkoller, novena y última, la yegua Looking Good.